Y yo no quiero su dinero, no quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero, oiga no se confunda Que yo no soy un callejero, yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero, no quiero ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no soy un callejero Y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no soy un callejero Ella subió al avión en la mañana Después de nueve horas aterrizó en La Habana Se fue a hospedar en la casa de mi vecina La señora venía buscando golosinas Y yo salía de mi casa y ya bajaba la escalera Y me dijo llévame a bailar la noche entera La señora pasaba los cincuenta Pero le gustaba que yo no llegara a treinta Y me dijo vine a tu país a vacilar Y quiero que me pongas esta noche a huarachar Tú me dices después cuánto te tengo que pagar Y yo le dije usted se confundió señora Échese para ya que yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda que yo no soy un callejero Señora parece que le dijeron que aquí la gente corre cuando usted enseña el dinero Y piensa que por eso los cubanos somos menos Pero viene a huarachar a Cuba Le gusta como se lo hacemos Resulta que yo tengo una cubana Con unos ojos negros más oscuros que un apagón en La Habana Me da su cariñito temprano en la mañana A la hora de comer y también por la madrugada Y usted se va a su casa sin probar mi sabrosura Porque con su dinero no se compra mi locura Que escuche lo que dice mi canción Que yo no soy del corte inglés Ni me venden penetón y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda que yo no soy un callejero Y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda que yo no soy un callejero Y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiero ir en su carro a baradero Oiga no se confunda que yo no soy un callejero Y yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiere ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiere ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Yo no quiero su dinero No quiero que me lleve al extranjero No quiere ir en su carro a baradero Oiga, no se confunda Que yo no soy un callejero